Aitana, que ha sido además elegida mejor jugadora de la competición y que va camino de su segundo Balón de Oro con todo merecimiento Patrick Harro, que yo creo que tiene que estar sí o sí también, la gran duda sería Lissi Horan o Kira Walsh o Edin Kallner Vamos con el repaso de la actualidad porque tenemos varios temas que comentar No esperaba yo que este directo fuese a ser tan extenso o más extenso de lo que tenía pensado Antes de empezar, recuerdo a todo el mundo que esté viendo esto en Youtube Que se suscriba al canal, active las notificaciones, que deje el like en el vídeo Y que si queréis más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Súlceme en todas las redes sociales Vamos a empezar con uno de los temas que más debate ha propiciado en el tema de hoy Como es el equipo de la temporada publicado por la UEFA Después de que se acabase la Champions League, es este 4-3-3 Dice Alberito que él lo ve bien Vamos a hacer encuesta para ver lo que piensa la gente del chat A mí hay dos posiciones que sí que cambiaría a la futbolista En comparación con otros años, no me parece algo descabellado He dicho que cambiaría dos posiciones y estoy leyendo el chat y cambiaría a tres Es cierto, cambiaría a tres Empezamos por la portería Tiane Enler Yo habría puesto a Kata Tiane Enler Hace unas semifinales en las que El Lyon Sobrevive Porque tiene dos o tres paradas importantísimas Pero Kata es que Primero, no ha hecho nada mal Segundo, ha tenido también intervenciones importantes Ha dado esa seguridad al FC Barcelona Y creo que Tiane Enler en la final El primer gol no porque viene un rebote Pero en el segundo Seguramente no hubiese cambiado el resultado final Porque era la última o penúltima jugada Pero en el segundo sí que puede hacer más Dice Merino El problema de Kata es el Barcelona Porque no le llegan Y eso le penaliza Sí, pero Sí, pero no Que recuerdo un año en el que Sara Buadí Ganó Ganó premios Y luego hacían los highlights de Sara Buadí Y era agacharse a recoger un balón Que iba rasito por el centro Entonces esa excusa no me vale Creo que Yo pondría Yo pondría a Kata Dice Alberito En la final estuvo de 10 Bueno, hay una primera acción En la que No sé si en la que acaban pitando falta Un balón aéreo en la primera mitad Que sí que está un poco más dubitativa Pero en la segunda parte no Y es cuando más balones cuelga Es cuando más balones cuelga El Olympique de Lyon Y ahí tiene que intervenir Y está acertada Lucy Bros en la derecha Ahí yo creo que hay poco Hay poco debate Entra en las semifinales Mejora el equipo Hace una buena semifinal Y hace un gran partido En la En la final Sin desentonar previamente Pero Estaremos de acuerdo En que Los partidos de semifinales Y final Tienen que tener un peso Algo superior Tiene que influir toda la competición Pero no es lo mismo La fase de grupos Donde tienes Encuentros muy plácidos Y donde puedes O hincharte a goles O hincharte a pases O En determinados partidos Que Semifinales y final Dice Rafa En esta Champions No tiene fallos gordos siquiera Es cierto Es que realmente Da Y creo que defensivamente También Aporta ofensivamente Pero creo que la final A nivel A nivel defensivo De Lucy Bros Es muy buena también Es muy buena En cuanto a lo que hablamos En esa previa En esa comparativa Con Carpenter Que ambas tienen Sus despistas defensivos Y sus momentos De relajación Incluso de Entre comillas Creerse mejores De lo que realmente son Pero la final De Lucy Bros Es muy buena Irene Paredes Creo que también Tiene que estar ahí Sí o sí Y uno de los dilemas Es Jess Carter Dice Alexa Jess Carter Entra por las semis Contra el Barça Puede ser A mí Ya sabéis Que Jess Carter No me parece Una defensora De primer nivel No me lo parece No creo que deba ser Titular en el Chelsea Pero la Champions De Jess Carter Es buena Es buena Y hace unas semifinales No voy a decir Perfectas Porque la vuelta Y tiene sus carencias Pero es que está muy bien Es que está muy bien En las semifinales Contra el Contra el fútbol Club Barcelona Entonces ¿Queréis meter a Engen Porque ha dado más pases Como he visto Que Jess Carter? Vale No me parece una locura Tampoco La La Champions De Engen Es buena También Y más recuperaciones Y más todo Con más minutos Disputados También Pero también Está presente En el día De los cuatro goles Que le mete El Benfica Y en el primer gol De la Inter De Frankfurt En el que le ganan La tostada En el segundo palo Con balón En la final Me parece que Evidentemente La comparativa Siempre es Mapilón Que es imposible De abarcar Pero no me parece Tampoco Sobresaliente Rafa dice Me parece que es más Por obligación De meter a una del Chelsea Y No os lo voy a discutir Tampoco Merino dice Que Renard Y Renard Es que podría Estar aquí También Quedó un poco Empañado Por el Traje O el traje O la superioridad Que muestra Chavinga Sobre las centrales Del Del Lyon En En semifinales Y esa eliminatoria También con el Con el Benfica En la que Renard Yo creo que tampoco está Especialmente bien Yo no metería Yo no metería a Renard Por delante de De Carter O de O de Engen Lateral zurda Selma Basha Yo aquí Meto a Sakina Karshawe Ya no solo porque me guste más Sino porque me parece Que La final de Basha No es buena Las semifinales No son del todo buenas Tampoco Y es cierto que el Paris Saint-Germain Queda eliminado En semis Por el Olympique de Lyon Pero es que me parece Que Karshawe Es la futbolista Junto con Chavinga Más importante Del equipo Basada por el balón Que le saca a Hansen En el área En el que se duerme Otra futbolista Que está en este Once En el borde del área Y se le escape un control Y luego se queda parada Todo se ha dicho Pasamos al centro del campo Si queréis Aitana Que ha sido además Elegir a mejor jugadora De la competición Y que va camino De su segundo balón de oro Con todo merecimiento Patrick Harro Que yo creo Que tiene que estar Sí o sí también La gran duda Sería Lindsay Horan O Kira Walsh O Edwin Cuthbert Os pido que hagáis Encuesta directamente Yo a Horan No la metía Bajo ningún concepto Horan Es muy útil Para Determinados contextos Pero su Champions No es tan buena Como Para estar En este once ideal En el chat Gana 60% De votos Para Erin Cuthbert Estoy De acuerdo Con esto Casualmente Al publicarse Este once ideal He visto a muchos Aficionados Quejarse de La no presencia De Kata La no presencia De Engen O la no presencia De Kira Walsh Mariona Caldentei Tampoco está En este once Mariona Caldentei Que es Si no la mejor La segunda mejor Jugadora De La final Y que ha tenido Una gran temporada En Champions League Parece que no va a seguir En su actual equipo Por lo tanto Parece que No importa Que no esté Mariona Caldentei ¿A quién quitas? Yo Lo veo complicado Si hay que quitar a alguien Quito a Diany A Hansen no Chavinga Me parece que ha sido Iba a decir la revelación Tampoco podemos decir revelación Pero ha mostrado Una superioridad Impresionante Y Diany Es que Al final Es la máxima goleadora Entonces es complicado Quitarla Yo no tengo tan claro Si la quitaría o no A lo que me refiero Es que Con Mariona No pasa nada Con Mariona No se reclama nunca nada 3-3-4 Dice Alberito ¿Y a quién quitas? ¿Quitas a Carter Para meter a Mariona? Vale Te lo compro Te lo compro Os compro El cambio en el once Quitamos a Carter Metemos a Mariona Diany Delantera centro Que también ha jugado Como delantera Como delantera centro Hacemos trampa Porque realmente Tiene sentido Poner un 4-3-3 Y ya está O la metemos en el centro Del campo A Mariona Caldentei Como vale para todo ¿Crees que si Mariona Se fuera al Arsenal Por ejemplo Tendría el reconocimiento Que no tiene el Barça? Es un planteamiento Demasiado abierto Creo que si Mariona Se acercase En el Arsenal Al Al juego O al Si fuese La misma temporada La que hace Con el Arsenal Que con el Que con el Barcelona Si que tendría Ser percusión No tengo tan claro Que el Arsenal Sea el mejor contexto Para brillar Que seguirá dejando Detalles y tal Pero Es complicado Es complicado Tengamos en cuenta Que va a ser Eidebal Su entrenador Es que es muy complicado Más temas Leila Bojavi Como ya adelantamos En el canal Convocada con la selección Vale No la adelantamos Dijimos que Podía ser una opción Y vosotros votasteis Que sería A la que A la que Llevaríais Ya sabéis A quien llevaría yo Lo he dicho varias veces Como lateral Zurda Suplente Olga no está Olga tiene Molestias A nivel físico Por lo que ha causado Baja Y a la que Ha llamado Monsetomés Aleila Bojavi Futbolista Que viene de una buena temporada Con el Con el Manchester City Que fue una de las 15 Una de las que Luego Envió ese comunicado Para volver Y no fue Convocada Que ha vuelto a un buen nivel No me parece Un error Su convocatoria No me parece Que sea Como decíamos anteriormente ¿No? En el apartado anterior No es una de estas cosas Que chirría No sería mi opción No sería mi opción Mi opción sería Neva Nevado Ya lo sabéis Que además está la Sub-23 Que a veces Lo de llamar a Sub-23 No Si pasa algo Tenemos la Sub-23 Pero según ¿No? Según a quien haya que llamar No le veo tanto sentido Teniendo en cuenta Que Luego No va a volver Seguramente Porque no está contando Con otra lateral zurda Está llevando a Olga Carmona Y luego Ona Batlle Que es la que está jugando En En izquierda En izquierda también Teniendo en cuenta Que Leila Bojavi Pertenece a anteriores ciclos Que tiene 31 años Que Igual La próxima Eurocopa Pues habrá que ver ¿No? La evolución Si mantiene este nivel Sí Pero Yo creo que hay más dudas Al respecto Yo habría dado oportunidad A la futbolista Del De la Athletic Club Pero No me parece No me parece un error Tampoco No sería mi opción Pero no me parece un error Merino dice Para mí sí me parece un error En vez de dar oportunidades A las jóvenes Una cosa es que No estemos de acuerdo Otra cosa es que Se puede ver Desde La El pensamiento De Es una futbolista Que ya ha estado En la selección Sabe cómo funciona Un poco No le va a poder La presión En caso de tener que entrar Porque tiene esa Esa experiencia No es que haya dado Mal nivel Igual estoy Siendo Siendo Especialmente Benévolo Quizás por lo que hemos visto En otras ocasiones Pero viendo Convocatorias De otras futbolistas En otros momentos Que ya intentábamos Justificar Por bueno Tienen la experiencia Tienen ese poso El grupo No sé qué Pues bueno El caso de Leila Bojavi No me parece No me parece Exageradamente erróneo Y para Terminar Tres noticias Rápidas De Rumores Y renovaciones Primera de ellas Información De Paula Lerín Aida Esteve Podría fichar Por el Valencia Club de Fútbol Para la próxima temporada Futbolista Que estuvo En la cantera Del Fútbol Club Barcelona Que luego ha estado En Leibar Que ahora está En el Madrid Club de Fútbol No ha acabado De asentarse Como titular En este Madrid Club de Fútbol Yo creo que es una Futbolista Que sí que tiene Condiciones Para estar En primera división Para jugar En primera división Pero no la hemos visto Tanto No ha acabado De explotar Todavía es joven También No sé si es el refuerzo Que necesita El Valencia Lía Williamson Renueva Con el Arsenal La capitana Uno de los símbolos De este Arsenal Que se ha tambaleado Después de la Salida de Vivian Miedema Y que ya veremos Como está ese Vestuario Lía Williamson Después de haber Sufrido lesión Lesión grave Renueva Creo que Tiene también Más prensa De la que debería Ya sabemos La típica Sobrevaloración A las jugadoras Inglesas Pero es una buena Central Y seguramente Sea la mejor Central Que tiene El Arsenal Por lo tanto Tenía que renovar Tenía que acabar Renovando Sí o sí Y pasamos De una central A otra Pasamos a Esme Morgan Que se despide Del Manchester City A mí tampoco Me ha gustado Nunca tanto Como Como a Mucha gente Se la ponía Como una de las Centrales Del futuro En el City Entre lesiones Y una cosa y otra Tampoco ha llegado A Tampoco ha llegado A sentarse Como tal Se dice Que se marcha A Washington Spirit Es decir Se marcha Al Próximo Equipo De Jonathan Giraldes Ya veremos Lo que propone Giraldes A ver No es que sea Torpe Con el balón Pero Tampoco es una Super dotada En cuanto a Posesión de balón A mí no me parece Una central Tan destacada No tengo ni idea De lo que va a plantear Jonathan Giraldes En el En el Washington Spirit No tengo claro Si va a ser un juego De De posición Y va a parecerse A lo que hacía Con el Fútbol Club Barcelona Si va a cambiar Si va a cambiar De sistema Si va a seguir Con el 433 Ya espero Que vosotros Que seguís La liga Estadounidense Me Me vayáis informando Porque yo Evidentemente No voy a tener tiempo Para verlo todo Y nada más Hasta aquí El directo De hoy Gracias a todos Por haber estado Acompañando De una nueva transmisión Si estáis viendo Esto más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro Alguien en el vídeo Os suscribáis al canal Activáis las notificaciones Y si queréis Todavía hemos contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram Marco Sud En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo